Los centros de salud familiar, entre otros servicios públicos, realizaron una feria informativa para dar a conocer las alternativas de atención, la mayoría gratuitos para los migrantes. Existe una gran población migrante en nuestra ciudad y por lo tanto es una población que es parte de nuestra ciudad. Y en ese contexto, para mejorar la calidad de vida y sus posibilidades y expectativas en la ciudad, nosotros hemos organizado esta feria en la cual hemos invitado además al intersector para que esta población migrante pueda evaluar y pueda acceder a los distintos beneficios e información que necesita para poder regularizar su situación y poder desenvolverse aquí en nuestra ciudad de la mejor manera. Los migrantes deben acercarse a los CEFAM y buscar la regularización de su situación como única exigencia. Hemos estado trabajando en la parte de amparo y protección a los migrantes que están solicitando refugio acá en Chile. Ahí nosotros lo que hacemos es tratar de garantizar que se cumplan las legislaciones vigentes de migración y el debido proceso. Por lo tanto, nosotros hacemos amparo, medidas de protección para proteger cuando no se dan esas posibilidades de refugio. Ese por un lado, pero por otro lado también realizamos sensibilización con funcionarios públicos en materia de atención hacia los migrantes. Entre los expositores había organizaciones que ofrecían diversas actividades. Somos una agrupación en la cual nos dedicamos a mostrar la parte social, cultural y deportiva en distintas actividades. Demostramos lo que es la cultura oriental boliviana, que aquí no es muy conocida. Entre el público se destacó la atención de los servicios de la ciudad. Muy importante, hay mucha información para los migrantes que nos encontramos aquí en Chile. Me parece muy bueno esta manera de hacerlo, porque hay mucha gente que requiere información, necesita saber cómo movilizarse, cómo hacer las cosas, los trámites y demás. Y es muy bueno esto lo que están haciendo. La verdad es que a mí me han atendido bien acá en Chile, generalmente en Iquique, cuando me he enfermado en los centros médicos que hay. ¿Cierto? La verdad no sabría decirte cómo pueden hacer los demás extranjeros a esa situación, porque hay muchos extranjeros que no tienen carnet, pero más sin embargo los atienden como corresponde. La finalidad de estas ferias informativas es que las personas migrantes se acerquen a los ESFAM u otros servicios para que se registren y puedan acceder a atenciones y otros beneficios.